Seguimos adelante esta mañana, lo hacemos con la primera entrevista del día de hoy, lo habíamos anunciado en la portada, el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que habrá un aumento para los jubilados de más bajos ingresos. ¿Cómo fue recibida esta noticia? Es lo que vamos a estar hablando a partir de este momento con Sixto Amaro, que es justamente director del Banco de Previsión Social en nombre de los jubilados. Ya lo tenemos en pantalla, un gusto, muy buenos días. Buenos días, el gusto es todo nuestro y gracias por invitarnos para poder comunicarnos con nuestro sector. Por favor, un placer y si le parece empezamos justamente por eso. ¿Cómo fue recibida esa noticia que brindó en las últimas horas el Presidente de la República? Bueno, esto en una situación normal, nosotros venimos planteando hace años la necesidad de una canasta de invierno. En momentos en que la pandemia afecta y de qué forma a toda la sociedad uruguaya y del mundo, este anuncio es muy bienvenido para jubilados y pensionistas. Nosotros en el día de ayer saludamos, el directorio de BPS, esta iniciativa y creemos que es muy positiva. Usted nos dice que es muy positiva, se está hablando de 2.500 pesos para justamente los más sumergidos. Sería interesante que usted recordara bien a quienes aplica y además si la medida es considerada suficiente. Esa es otra discusión. Nosotros creemos que estos 2.500 pesos están asignados a quienes ganan menos de 14.853 pesos, que es la mínima. Está destinada además para adultos mayores de 65 años, que no solo pueden ser jubilados o pensionistas del BPS, sino que involucra a quienes tienen asistencia a la vejez en el MIDE. Está programado hasta ahora pagar esta canasta de invierno con las pasividades del mes de junio, o sea que se haría efectiva en los primeros días de julio. Esto es en lo que tiene que ver con una buena noticia para aquellos jubilados y pensionistas de menores ingresos. Sin embargo, nosotros venimos planteando e incluso se ha hecho realidad un aumento adicional a este sector de jubilados y pensionistas cada primero de julio. Ese planteamiento tiene toda la magnitud, toda la fuerza y tiene un escenario en el cual, más que nunca, el aumento adicional a las jubilaciones mínimas, el gobierno seguramente estará preparando respuestas. Sixto, le iba a preguntar, ¿esta partida única se tiene idea aproximadamente a cuántos miles de jubilados estará alcanzando aproximadamente el número? Y aproximadamente va a estar entre 150 y 160.000 jubilados y pensionistas que ganan menos de esta cifra que yo manifesté, de 14.863 pesos. O sea que, digamos, para, digo porque ya estamos recibiendo, cada vez que tratamos estos temas que son evidentemente muy sensibles, muchas consultas de gente que nos dice, bueno, ¿de qué manera puedo saber si voy a tener o no tener ese dinero? Lo que tiene que tener en claro es que esa cifra que acaba de decir usted, si la supera con la jubilación, con la pensión, no va a ser objeto de esta partida, de esta canasta, como le llama a usted, invernal de 2.500 pesos. Esa sería la forma de tener en claro hoy si voy a tener ese beneficio de 2.500 pesos o no cuando cobre los haberes de junio, el mes de julio. Exactamente eso es así y lamentablemente como ocurre con la canasta navideña que es de un monto similar a este, es hasta estos, hasta estos montos que es lo que está la jubilación mínima de 14.853 pesos y por encima de ese monto no se entregan estas prestaciones especiales, está tan importante como la canasta de invierno. Y justamente importante en un momento en el cual estamos atravesando una emergencia sanitaria que también hace que la situación sea más compleja. Usted nos estaba comentando acerca de la posibilidad de hacerla extensiva todos los años. También hay conversaciones, cómo viene el tema, para aquellos que no quedan comprendidos y que seguramente también están en una situación más vulnerable pensando que quizás quedan por fuera a partir de 15.000 pesos por mes. Si eso ocurre, nadie puede pensar que alguien que gana una jubilación de 17 o de 20.000 pesos por mes tiene una situación desahogada en una batalla por acercarnos a un invierno que naturalmente aumenta nuestros gastos en lo que hace a una alimentación, a lo que hace a poder calentar el rancho, a lo que tiene que ver con mayor abrigo. Es decir, los gastos se multiplican y nosotros tenemos una realidad que la conoce todo el escenario político y todo el país. Hemos perdido poder adquisitivo desde comienzos del año. Recuerdan que por primera vez comenzamos el mes de enero con una inflación que fue del 9.41% y el aumento nuestro fue del 7.58%. Es decir, perdimos 1.8% de poder adquisitivo, de poder de compra. Lo que cobramos a fin de mes nos da para comprar menos cosas a partir de enero, pero de enero a la fecha la inflación ha seguido sumando y nosotros hoy seguimos perdiendo poder adquisitivo. Por eso esta canasta de invierno, pero además nosotros reiteramos el planteamiento de que esto no hace, esto es una entrega por única vez puntualmente con las prestaciones de junio en los primeros días de julio. Nosotros queremos un aumento a las jubilaciones mínimas que pueda verse reflejado en el cobro que mensualmente realizan estas compañeras y compañeros que ganan estos sueldos tan bajos, estas prestaciones tan bajas. Pero que además cuando llega fin de año el aumento que queda en nuestras prestaciones tiene otra base un poco más elevada para recibir los aumentos que por la constitución y la ley cada primero de enero deben de efectuarse sobre las jubilaciones y pensiones. O sea que la jubilación mínima que hemos escuchado, que está en manos del Ministerio de Trabajo, que se está trabajando y que esperamos que seguramente se llegue a buen puerto y se aplique un aumento a la jubilación mínima también a partir del primero de junio. El presidente del BPS en algunas declaraciones que brindó cuando se daban detalles de esta partida especial que aclaró no sustituye a la de fin de año. Esto es también por algunas dudas que puedan surgir sobre si es un adelanto o no. No, es una partida extra que no sustituye a la que hay en fin de año. Decía que de alguna manera con esto se trata de dar en este mes una nueva mano como se hizo el año pasado con algo que tuvo que ver con el aplazamiento de las cuotas de los préstamos a jubilados. En ese sentido, Sixto, ¿cómo está el endeudamiento de nuestros jubilados? Tomando en cuenta todo esto que le preguntaba Vero recién, ¿no? La difícil situación por la que se atraviesa desde hace mucho tiempo, pero agravada sin ningún tipo de dudas por el tema de la pandemia. Realmente es una situación muchas veces angustiante el hecho de que muchos, miles, decenas de miles de jubilados y pensionistas comienzan a solicitar préstamos, a irse involucrando con unos que van cerrando otros y generan una situación desesperante que, de acuerdo también a la ley, el mínimo no imponible para el jubilado o el pensionista es el 30% de su prestación. Por lo tanto, hay decenas de miles de jubilados y pensionistas que solamente cobran el 30% de su prestación porque el resto lo tienen comprometido en préstamos que accedieron por distintas circunstancias, pero ninguno de ellos pidió un préstamo para hacer un viaje a Europa o para... Lo van pidiendo a los efectos de ir cubriendo la vida diaria de cada uno de ellos. Nosotros veíamos con muy buenos ojos por la pandemia fundamentalmente y las consecuencias que no son solo sanitarias, sino son económicas, sino que son sociales, que arroja sobre el conjunto de nuestra sociedad y particularmente sobre jubilados y pensionistas. Aplazar tres meses el cobro de las cuotas de los préstamos que tienen jubilados y pensionistas y esos costos financieros cubrirlos con los fondos que nos quedan a nosotros, BPS, de los dividendos de República Fácil. En último caso, esos dineros provienen de los trabajadores, qué mejor que reinvertirlos en una gestión que permita de oxígeno, ayude a mejorar su calidad de vida, ayude a combatir de mejor manera la pandemia y por estos tres meses del crudo invierno se postergaran el cobro de esas cuotas. Eso lo hemos planteado y creemos que una cosa no elimina a la otra, que son cuestiones que aunadas pueden y deben de ayudar a mejorar nuestra calidad de vida en un momento tan difícil que estamos viviendo. ¿Y en qué está ese pedido? ¿Ha tenido algún andamiento? ¿Se ha puesto algún plazo? Estamos, hemos trabajado, hay muy buena disposición en todos los directores del BPS, no hemos todavía llegado a acuerdos, hay alguna interpretación de que como ahora se entrega la canasta de invierno, se debería de postergar el tema de no realizar el descuento de las cuotas. Nosotros creemos que tenemos que seguir dialogando en esa dirección y estoy convencido de que todos queremos ayudar de la mejor manera a los jubilados y pensionistas que son quienes realmente importan e importan mucho en estas políticas que tratamos de ayudar a que se concreten. Sixto, una de las cosas que durante este tiempo más nos consultaban vinculadas al tema del BPS era la necesidad para muchos de volver al tema de la presencialidad. Hace algunos días atrás tuvimos aquí al presidente del BPS hablándonos justamente del retorno a la presencialidad, a ese contacto directo que muchas veces es insustituible para la realización de determinado tipo de trámites, para el entendimiento cabal de la persona sobre sus derechos, sobre una serie de situaciones que... ¿Cómo está marchando esto en este momento? ¿Cómo se ha visto este retome de algunas áreas a la cuestión de la presencialidad en el BPS? Bueno, es un tema de fondo. Nosotros hemos discutido en las últimas reuniones el incorporar nuevos servicios que son esenciales para la atención no solamente de jubilados y pensionistas, sino de los trabajadores que llegan por seguro de salud, por seguro de paro, y que, bueno, son cantidades extraordinarias, y lo mismo también por empresas que necesitan distintos trámites para los cuales la presencialidad agilita y mejora la eficacia de la gestión de nuestro BPS. Lo hemos discutido. Se han incorporado nuevos servicios que consideramos esenciales, que no son pocos, y hemos venido dando respuestas a los temas más urgentes. Estamos en el medio de una pandemia que a veces nos muestra una señal, pero que rápidamente la corrige y nos muestra su cara peor. Por lo tanto, nosotros creemos que lo primero es la salud, la salud de nuestros jubilados, de nuestros pensionistas, de los trabajadores, los empresarios, pero la salud también de nuestros funcionarios del Banco de Previsión Social, que tendremos que manejarlos en sintonía con las indicaciones que el gobierno, pero también escuchamos a los sectores de la salud, a los científicos, que muestran un panorama en el que hay que ser muy cautos. Por eso, en lo que me es particular, creemos que hay que seguir sumando sectores esenciales y no ir a acercarnos a ninguna normalidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Sixto, una vez más por este contacto que ha mantenido con la mañana de Arriba Gente. Un placer siempre escucharlo. Que pase muy bien. A ustedes, muchas gracias. Sixto Amaro, el representante de los jubilados, en el Banco de Previsión Social en la mañana de Arriba Gente.